Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Piscicultura Ecosostenible Chireno. Les habla Aquilino Chireno. En esta ocasión les traigo un video al cual me han pedido ya en varias ocasiones a algunos de mis suscriptores que quieren que les muestre como se calibra el medidor de oxígeno que utilizo de la marca Milwaukee, el MW600. Así que espero que les guste este video, no olviden suscribirse a este su canal Piscicultura Ecosostenible Chireno. Y recuerden, activen la campanita para que cada vez que suba uno de estos videos les lleguen las notificaciones. Vamos allá. Bien amigos, esta es la caja en la cual viene el medidor de oxígeno Milwaukee, el MW600 Pro. Hace un tiempito que ya lo recibió y lo estoy usando, pero traté de empacarlo como viene para poder mostrarle todo. Dentro de la caja trae su manual y sus instrucciones de uso, trae el equipo, además, lo levantamos por acá. Trae su sonda con un taponcito rojo, que ahora les voy a explicar. Trae la solución para calibrarlo y trae las cinco membranas y un destornillador plano, el cual se usa para la calibración. Además, trae su batería. Entonces, vamos a sacarlo de las fondas para que vean todo como es. La fundita por acá, el medidor de oxígeno. La sonda con su conector y las membranas. Listo, acá tenemos el medidor de oxígeno. Voy a proceder a ponerle la batería. Si vemos sumamente fácil, destacamos acá detrás. Colocamos su batería. Estos medidores tienen dos maneras de calibrar. Muchas personas les pasa quizá lo mismo que me sucedió a mí cuando inicié. Que estaba buscando la solución para calibrarlo y no sabía cómo hacerlo. Entonces, me di cuenta que hay dos calibraciones. Una que es la calibración al aire, la cual no necesita la solución a cero oxígeno para calibrarlo. Y la otra, la calibración con la solución. Para calibrarlo, lo primero que debes de hacer. Vamos a hacer esta gomita. Conectas tu dispositivo. Con la tapita roja que trae sin quitarla. No es necesario quitarla realmente. Lo conectas y le pones la batería. Bien. Tomamos el destornillador que tenemos acá. Y vamos a apoyarlo de esta cajita que tengo por acá. Colocamos la zona hacia abajo. Vamos a ver. En el manual dice que lo hagamos en una mesa. Acá yo me estoy apoyando de esa caja de herramientas. Que es en la cual guardo el equipo. Entonces, lo pongo hacia abajo. Deja a ver como lo hago que me quede bien. Colgando hacia abajo. Y quito la tapita roja. El protector. Una vez fuera la tapita roja. Enciendo el dispositivo. Y lo dejamos unos 15 minutos aproximadamente. Para que se estabilice la lectura del dispositivo. Voy a saltar esta parte para que no tengan que esperarlo. Lo voy a acelerar unos segunditos. Esperar que pasen estos 15 minutos para que no tengan que estar ahí esperando. Vemos que ya se ha estabilizado. Se ha quedado en 3.1. Entonces, tomamos el destornillador que trae. Y vamos a la calibración al 0%. Le damos vuelta. Hacia el otro lado. Hasta llevarlo a 0%. Perfecto. Ahí vemos que está en 0. Ahora, procedemos a apagar el dispositivo. Lo ponemos a un ladito ahí. Listo. Tomamos una de las membranas que trae. Trae 5 como les decía. Esta por acá. Esta es una membrana. Y una de las gomitas que trae. Que son como las zapatillas de la membrana. Mirenla acá. No se debe quedar esta parte muy importante. Y la colocamos dentro de la membrana. Miramos que quede bien puesta. Que quede derechita. Podemos apoyarnos del destornillador. Con mucho cuidado. Sin irla a dañar. Ni irla a tocar la membrana en su parte inferior. Porque la membrana es sumamente delicada. Lo colocamos que quede bien. Que quede perfecto. Entonces, ahora vamos. Y tomamos la solución. La misma que trae nuestro dispositivo en su caja. Y miramos con cuidado. La llenamos hasta donde inicia la roquita. Ahí. Ahí está la mitad del enroque. No sé si logran divisarlo. Ahora tenemos que verificar de que no tenga bolitas de aire. Al final veo que tiene una bolita de aire. Pueden darle con el dedo. Pequeños golpecitos. Para que el aire suba. Porque no debe tener nada. Verifican que no tenga nada de aire. Verifico. No sé si logran verlo. Y si no tiene nada de aire. Procedemos a colocar. La membrana a la sonda. Lo hacemos de la siguiente manera. Con mucho cuidado. Y enroscamos. Lo apretamos bien. Entonces, una vez ahí. Verificamos que no haya quedado con nada de aire. Miren. En esta. Se movió cuando lo estaba colocando. No sé si lo logran divisar. Está como blanco. Y se nota. Se ve el aire. Entonces, ¿qué debo hacer? Vuelvo y lo retiro. Vuelvo y lo retiro. Y repongo nuevamente la solución. Vamos a hacerlo ahora con un poquito más de cuidado. Porque. No debe quedar con nada de aire. Repongo la solución. Miro que no tenga nada de aire. Ahí subieron las burbujitas que tenía. Y listo. Ahora vamos a intentarlo nuevamente. Con mucho cuidado. Lo ajusto. Y perfecto. Ahora sí. Miren cómo quedó. No se ve absolutamente nada de aire. Entonces. Vuelvo y lo coloco nuevamente. En la mesa hacia abajo. Como indica el manual. Otra cosa. Les estaré dejando el manual. En la descripción del video. Para los que no lo tengan en español. Porque. Este que viene acá. Nos viene en inglés. Entonces. Sé que a muchos de habla hispana. Se nos complica un poquito. Y por eso tenemos que buscar esta clase de video. Para poder entenderlo. Entonces. Encendemos el dispositivo. Ahora. Nuevamente. Hay que esperar unos 15 minutos. A que se estabilice la sonda. En su lectura. Así que. Voy a acelerar un poquito el video. Hasta esperar que se estabilice. Para que no tengan que esperar. Listo amigo. Ya han pasado los 15 minutos. Entonces. Ahora. En el botón de calibración al 100%. Presionamos la tecla cal. Y. Giramos. Con el destornillador. Despacio. Hasta llevarlo al 100%. Una vez llega al 100%. Nos indica que nuestro dispositivo ya está calibrado. Ahora. Acá tengo un poquito de agua. Vamos a. Probar la sonda. A ver la lectura que nos hace. Esa vuelve el garrafón. Y vemos. Ahí está haciendo su lectura. Este tipo de dispositivo. Si el agua no tiene movimiento. Ni corriente. Siempre es bueno. Están los movimientos. Siempre hay un movimiento. Mientras estás realizando la lectura. Otro dato interesante. Es. Que la calibración al 0%. Solamente se hace una vez. En la vida del dispositivo. Con una vez es suficiente. Y la calibración al 100%. Es bueno verificarla. Por lo menos. Una vez a la semana. ¿Cómo se hace la verificación. A la calibración al 100%? Siempre. Ahí vieron la lectura de esa agua. 7.7. Siempre antes de utilizar el dispositivo. Lo colocan. Colgando hacia abajo. Así. Y lo dejan hasta que se estabilice. Antes de iniciar utilizarlo. Hay que darle. Esperar que se estabilice. Entonces verifican. Que. Cuando se tranquiliza el dispositivo. Y hayan pasado ya. 5. 10. 15 minutos. Presionan el botón. Cal. Vaya al 100%. Eso les indica. Que el dispositivo. Está bien calibrado. Y que pueden utilizarlo. Si no. Les marca. 100%. Deben de verificar la calibración. Otra cosa. Que yo siempre hago. Antes de utilizar el dispositivo. Es verificar la sonda. Porque. La membrana de la sonda. Específicamente. Porque. Esa membrana es sumamente delicada. Y con cualquier roce. Se puede pinchar o dañar. Por eso trae 5. El dispositivo. Para que la puedan sustituir. Así que. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. A este. Su canal. Piscicultura. Con Sostenible Chireno. Nos vemos en la próxima. Una vez'S. Chora. Chora. Gracias.